Ando con diarrea desde el sábado pasado, de este sábado que pasó, ando con diarrea, estoy deshidratado. Tiene usted una muy mala suerte porque se acaba de encontrar a una persona que conoce medicinas. Amoxicilina es un antibiótico de origen metalactámico derivado de la penicilina y el metornidazol es un desparasitante. Ninguno de esos para la diarrea y la aloratadina. Este es para una alergia que tengo, es una alergia que tengo porque se me está inflamando la... Pero ninguno es para la diarrea, caballero. Pero tengo la inflexión en el estómago. Pero ninguno es para la diarrea, ni el metornidazol, ni la motocicilina, ni la aloratadina. Deseo que por un solo día papá no pueda decir mentiras. Buenos días, de nuevo estamos dando cumplimiento a una denuncia ciudadana. Aquí en la calle del lago de Texcoco estamos liberando la banqueta y llevamos a dos personas al juzgado cívico por destruir la vía pública. Como verán, pues bueno, se adueñan de la banqueta. Prácticamente no hay forma de caminar. Una tuerca para una... Es un basurero prácticamente. Como verán, pues recalculamos unos 50 botes. En donde es agua totalmente sucia. Un olor bastante desagradable. Basura. Y de todo se encuentra aquí. Y es una petición que nos hicieron vecinos para liberar a todo este espacio. Así que aproximadamente unos 50 botes. Soltamos con... Si los ocupan, como verán, es muchísima basura la que se genera. Obviamente, pues fauna nociva y realmente es un problema para los vecinos aquí del lago de Texcoco. Bueno, a veces, pues damos cumplimiento a otro punto. Dos remisiones aquí en el lago de Texcoco. Y nos llevamos todo este boterío y basura que salió. Miguel Lidalgo es su casa. Nos preocupemos. Gracias. Amigos, bueno, informándoles el resultado final de la liberación de banqueta en... Lago de Texcoco, esquina con Laguna de San Cristóbal. Como vimos en la mañana o hace rato, había aquí unos 50 tambos con agua, basura y demás. Y, pues bueno, ya retiramos todo con apoyo de limpia. Todavía falta, evidentemente, limpiar. Va a venir el backdoor. Me comentan que puede ser hoy por la tarde o mañana temprano para acabar de hacer la limpieza. Como verán, es increíble la cantidad de basura que pueden acumular por utilizar la vía pública. Fueron prácticamente cuatro camiones de volteo y dos camionetas repletas de basura, tambos y demás. Como verán, pues bueno, esto llevaba, me comentan que prácticamente 10 años aquí. La cantidad de basura acumulada era terrible. Ahorita, con la temporada de lluvias, pues imaginarán el olor y la cantidad de mosquitos que esto debería haber generado. Pero bueno, este es el resultado final. Hemos liberado este tramo de banqueta y esperamos que hoy por la tarde o mañana vengan a lavar con el backdoor y quede ya totalmente limpio. Pues nos despedimos. Miguel, es tu casa. Excelente tarde. ¿Va a salir alguien? ¿Dónde viene? Ahorita que salga. Estamos aquí en la calle... ¿Tiene cómo está grabando? Sí, lo estoy grabando. Voy a mover la bicicleta. Estamos aquí en la calle del Lago Nega. Y me encontré este Dersa con la puerta abierta dentro de la ciclovía. Y cuando le pedí que por favor se moviera, me dijo que se sentía mal, que estaba enfermo. Pues evidentemente hay que creerle y tomar las cosas en serio. Y ya pedí una ambulancia para que le chequen los signos vitales. De cualquier forma ya llegó una motocicleta de la Secretaría de Seguridad Pública. Y lo está aquí deteniendo para... Pues si se siente mal que no maneje, porque al rato va a chocar. Y... Y en caso de que ahorita que le revisen los signos vitales no tenga nada, se tendrá que ir al juez cívico. Es una falta cívica hacer falsas alarmas. Entonces... Bueno, no sabemos. Ahorita que llegue la ambulancia le tome sus signos vitales. Sabremos si... Si era puro chorizo con papa para... Ocupar el ciclocarril y estacionarse. O evidentemente se siente mal. Y si se siente mal, pues... Es mejor que no conduzca. Que estacione bien su coche. Y que se le puedan tomar los signos... Vitales. Claro que siempre hay que darle el beneficio de la duda a las personas. Yo lo veo bastante sano. Pero bueno, vamos a esperar a que le revisen los signos vitales. Ya, afortunadamente, un policía... Ya me ayudó aquí para que no se escape. Si es que se quiera ir, ¿no? Vamos a preguntarle. Por eso me estacioné nada más tantito aquí. ¿Ya se siente mejor o qué? Ya, de hecho... Esta es la medicina que estoy tomando. ¿Qué tiene usted? Ando con diarrea desde el sábado pasado. Depende de este sábado que pasó. Ajá. Ando con diarrea, estoy deshidratado. Tiene usted una muy mala suerte porque se acaba de encontrar a una persona que conoce medicinas. Amoxicilina es un antibiótico de origen metalactánico derivado de la penicilina. Y el metornidazol es un desparasitante. Ninguno de esos es para la diarrea y la aloratadina. Este es para una alergia que tengo. Es para una alergia. Es una alergia que tengo porque se me está inflamando la... Así es, pero ninguno es para la diarrea, caballero. Pero tengo la infección en el estómago. Pero ninguno es para la diarrea. Ni el metornidazol, ni la amoxicilina, ni la aloratadina. Ahorita que venga ya la ambulancia y que lo revise, ¿no? ¿Sale? Pues sí, como les digo, yo me dedicaba antes a la farmacéutica. Conozco perfectamente bien todos los medicamentos. Sí puede ser que el antibiótico sea para una infección. Son antibióticos de amplio espectro. Sirven tanto para infecciones bacterianas del tracto respiratorio. También pueden servir para el tracto gastrointestinal. No es lo más indicado, no es lo común. Casi siempre la amoxicilina combinada con ácido clavulánico, que es lo que más se utiliza. Se usa para infecciones ya de carácter bacteriano. No virales, las virales ningún antibiótico sirve, ¿no? La aloratadina es un antialérgico, un antihistamínico. Sirve para capturar la histamina del cuerpo. Se va a quedar el compañero, si la ambulancia lo traslada, no lo traslada. De ahí se va a derivar la sanción del vehículo. Vamos a que se ponga adelante para que no se vaya a ir, ¿no? Los compañeros aquí sería innecesario. Sí, claro, nada más no se nos va a escapar. Entonces, si lo apoyas, compañerito, aquí. Entonces, les decía, la aloratadina es un antihistamínico, captura la histamina del cuerpo, que es la que produce reacciones alérgicas en el organismo. Y todos los hornidasoles, metornidasoles, todas esas cosas son para sacarse las lombrices y los bichos de la panza. Pero no se utiliza eso para las diarreas, como acusaba el señor Tener. Eso es lo que, según él, por tener diarrea, ya tiene la puerta, como sigue, sale vale, sombrilla, distra de la puerta, completamente abierta, orillando a que los ciclistas invadan el carril vehicular. Y como ven, es una avenida donde transitan bastante rápido los coches. Y es muy peligroso que un ciclista se abra repentinamente a la izquierda por una puerta abierta de un coche mal estacionado, ¿no? Tiene parquímetro. Aquí tiene parquímetro, vamos a ver. Tiene parquímetro aquí hasta las 10.50. Entonces, le dio tiempo de pagar el parquímetro. Yo sospecho que está por aquí esperando a alguien, el señor se loco, ¿no? Y hay una falta en la cultura cívica. Son falsas alarmas, también se llevan ante el juez cívico. Entonces, aquellas personas que hablan y hacen bromas para llamar a ambulancias o simulan alguna enfermedad, como este caso, les toca cívico. En este caso, pues, le tocaría cívico y la sanción que no está circulando, está estacionado sobre la ciclovía. Le tocaría una infracción de tránsito por un lado y por el otro lado juez cívico. Entonces, el coche lo tendría que estacionar bien, pagar su infracción de tránsito y acompañarnos al juez cívico para poder, ¿cómo se llama? Pagar su sanción por mentir. De cualquier manera, ahorita va a llegar la ambulancia. Él acusa también deshidratación. Los paramédicos saben perfectamente diagnosticar un cuadro de deshidratación. Yo no lo veo deshidratado, pero que lleguen ahorita los especialistas en la materia para ver si le creemos el chisme o no le creemos el chisme. Bueno, vamos a andar por acá. Vamos a desconectar tantito para no gastarnos la pila. La ciudad de México es tu casa. Nos periscopeamos en un rato más. Bueno, como resumen, estamos aquí en la calle del lago Onega. Este señor tenía el coche como está ahorita, con la puerta abierta. Le pedí que por favor cerrara la puerta porque es el ciclocarril, aquí se ve marcado, bueno, ya mal marcado. Y lo que ocurre es que los ciclistas se tienen que abrir hacia el arroyo vehicular cuando hay una puerta abierta. El señor acusó de enfermedad. Evidentemente llamé rápido a la ambulancia porque no se puede jugar con esto. Igual puede ser un infarto o algo más grave. Y en lo que llamaba a la ambulancia le pedí que me enseñara sus medicamentos. Ya me dijo que tenía una infección en el estómago. Y cuando me enseñó sus medicamentos me mostró amoxicilina que es un antibiótico de origen betalactámico indicado sobre todo para vías respiratorias. Y loratadina que es un antihistamínico que no tiene nada que ver con el tema de gasto intestinal. Entonces nada más están revisando aquí los paramédicos que no tengan nada al señor. Y lo que está haciendo es una falsa alarma para poder violar la ley de tránsito. Y evidentemente eso está descrito en la ley de cultura cívica artículo 25 fracción novena. Y las personas que hagan falsas alarmas serán remitidas al cívico. Y ya está aquí también el agente de tránsito. Entonces el agente de tránsito Varela que además lo conozco desde el 2000. Con el policía cumplido va. Policía en forma señor. Policía en forma. Era un programa de ejercicio. El ejercicio que le damos el vale, los vales de despensa a la señora para que lo sacaran en su día de guardia a correr. Aquí está Varela después de 15 años de la encuentro. Pues ya Varela nos va a ayudar aquí con la infracción y sus compañeros de tránsito. Y también pues ya aquí está aquí alguien de la delegación para poder llevarla al juez cívico. Y evidentemente pues personas que hacen falsas alarmas y movilizan policía y ambulancias pues no pueden salir impunes. Hay faltas y en este caso es cívico y la multa correspondiente. Bueno, diarrea o chorrillo como le quieran llamar. Le pueden ponerle chorrillo o diarrea. Para eso hay otro tipo de medicinas, caopetate, peptobismol, algunas que tapan. Pero pues no, no se usa el antihistamínico y un antibiótico. Lo usan también los dentistas, fíjense. Los dentistas usan mucho amoxicilina. Que es un betalactámico derivado de las penicilinas ya muy viejo. Que casi ya ningún doctor lo utiliza. Porque ya ha generado mucha resistencia bacteriana a lo largo del tiempo. Todos los derivados de la penicilina. Y si lo llega a usar alguien casi siempre es con ácido clavulánico. Es como se utiliza el ácido clavulónico. Potencia el poder antibacteriano del antibiótico. Trabajaba en la farmacéutica, John. Es la del edificio. Es una empresa farmacéutica de la familia. Conozco prácticamente todos los principios activos. Me tocaba a mí y a los vendedores platicar con los doctores. Para explicarles cómo se receta las medicinas. A nosotros nos tocaba tener este diálogo con los médicos. Para poder usar las medicinas. Entonces es bien difícil que me den la vuelta en estas cosas. Bueno, pues vamos a seguir ahorita dándole. Ya están aquí los cuerpos de emergencia. La gente de tránsito. La gente que va a remitir al cívico a este señor. Y pues moraleja. Si cometen una infracción de tránsito. Pues ya muévanse. O no se hagan locos. Pero no lo armen más grande. Porque la acaban pagando aquí. La Ciudad de México es tu casa. No te escopiamos más tarde. No te escopiamos más tarde.